Ok, pues muchísimas gracias por estos minutitos que le regalamos aquí a todos los medios. Pues cómo se siente ya, por fin, el estreno de esta obra, ¿no? Pues estamos felices, estamos muy emocionadas, nerviosos, diría también Alonso. Pero sobre todo, con el corazón lleno de que haya tanta gente, ¿no? Tantos medios, pues felices y entusiasmados de ver esta obra. Sobre todo ver a los niños, ¿no? Eso es muy importante que los niños vengan, que conozcan a mi tía, que sepan que a pesar de que le dio polio, pudo salir adelante con mucha imaginación, pintando, escribiendo. O sea, qué emoción ver además nuestras tradiciones plasmadas aquí. O sea, van a ver, está increíble. Yo invito muchísimo a los jóvenes a conocer a mi tía. La verdad, está increíble. Justo, qué bonito, ¿no? El que se maneje la historia para los niños, ¿no? Para que no se pierda este legado de este ícono tan importante para la cultura mexicana. Pues sí, la verdad es que creo que justamente es el personaje ideal para poder regresarle a los niños el que utilicen la imaginación, el que vuelvan a tener amor propio, el que sepan que si lo imaginan lo pueden lograr, el que quieran mucho a su familia, a los animales. Y la verdad es que es un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo y mucho cuidado, sobre todo para respetar el legado de esta hermosa familia y sobre todo de Frida, que bueno, es uno de los personajes que más conecta con los niños y esperamos que lo disfruten mucho. Hoy, que es una fecha para ustedes, digo, le estamos recordando, porque hoy es su fecha luchosa. ¿Cómo le están recordando ustedes? Pues fíjate que yo creo que es una manera de homenajearla a ella para que realmente su pueblo, su México, conozca esta parte de la niñez, que yo creo que nunca se habla de su niñez, se habla siempre ya de su adolescencia, de cuando ella ya es artista, sus cuadros, pero nunca de lo que realmente ella es, ¿no? La tía Frida, la Frida que lloraba, que reía, que tocaba la guitarra, ¿me entiendes? Que fue niña. Esa Frida que además fue una niña, exacto. Y para que en realidad la juventud y los niños vengan y empiecen a conocer este ícono. La verdad es que nos costó tantas horas de trabajo a Alonso y a mí y a Mara, ¿no? De estar ahí platicando, les dio historias y todo, para crear esta historia maravillosa que hoy por fin vamos a ver. El plasmar esta historia, digo, sé que de Frida hay películas, hay documentales, hay de todo, pero últimamente el tema de las bioseries ha sido como muy en nuestro país, ¿no? Un boom. El plasmar la bioserie de Frida, ¿se ha platicado? Pues sí, se ha platicado. Eso es algo que ya lo daremos a conocer en su momento. Ya salió algo por ahí que ya lo firmamos, pero bueno, hoy es el día del aniversario luctuoso de Frida y sobre todo, pues, del lanzamiento de esta gran obra que es finalmente lo que venimos a hacer el día de hoy aquí, ¿no? Perfecto. Por último, ¿me regalan sus nombres, por favor? Cómo no, yo soy Mara Romeo Calo, sobrina nieta de Frida. Mi abuela era Cristina, la hermana de Frida. Yo soy Mara de Anda, sobrina bisnieta de Frida Calo. Y Alonso Mercado, el productor de Las Aventuras de Frida. Muchísimas gracias, Iers. Gracias.